Música Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por el libro Así hablo Zaratustra para intentar conocer el pensamiento riquísimo, extraordinario de Nietzsche. Así, el capítulo de hoy es un capítulo intempestivo, sorprendente, extemporáneo, quizás extraño, paradójico. Habla de los sublimes, así se llama el capítulo. Es el capítulo 13 de la segunda parte del libro Así hablo Zaratustra. En realidad se llama de los sublimes, pero va a hablar del sublime casi todo el rato. Se va a referir en singular, porque empieza diciendo, al principio dice, hoy he visto a un sublime. Y es curioso porque Nietzsche escribe esta segunda parte de Así hablo Zaratustra en diez días, desde el día 26 de junio de 1883 al día 6 de julio de 1883. Y en esos días estaba en Silmarie, en la alta en Gandina, en las montañas de Suiza, ya cerca de la frontera con Italia. Allí se pasaba él temporadas, sobre todo, claro, en verano, y allí escribió la segunda parte. Y es difícil que por allí encontrara algún sublime. Puede ser que sí, pero lo que sí está claro es que él estaba siempre pensando en la... Bueno, siempre pensando. Conocía perfectamente los acontecimientos, estaba al día de todo lo que iba sucediendo. Y yo pienso y me pregunto en quién podía estar pensando cuando escribe este artículo, este capítulo. Se refiere al sublime. ¿Qué es un sublime? Yo he pensado muchas veces si estaría pensando en Wagner. Pero Wagner había muerto el día 13 de febrero de ese mismo año. Bueno, hace unos meses, y Nietzsche había dicho, la muerte de Wagner me ha afectado terriblemente. No creo que, viendo pasado unos meses, él le escribiera este artículo, que es un artículo en el que lo describe al sublime de una manera clara, pero evidentemente despectiva. ¿En quién podía estar pensando? Yo creo que podría estar pensando en profesores que él había conocido, en Greídos. Parece en alguna ocasión que esté pensando también en Jesucristo. O en algunos religiosos. Gente de poder, como el Papa o como obispos. Pero yo creo que está pensando en políticos. Políticos que tienen efectivamente poder efectivo, el poder duro, el poder terrible, el poder de las armas. Y imaginaros vosotros esos sublimes que se creen que están por encima de todo y que son capaces de declarar una guerra. Son feos, evidentemente. No tienen bondad. Yo creo que Nietzsche pensaba en este tipo de personas. ¿Qué es un sublime? Un sublime es lo etéreo, lo que no pesa. No tiene peso. No tiene valor. No tiene densidad. Eso es lo que es para el sublime. Aquello que se cree que sube de forma etérea, pero que no tiene densidad. Hace una distinción entre un sublime y un elevado. Un elevado debería ser para mí y no un sublime. Por lo tanto, para él la elevación, la búsqueda de la grandeza es una cosa y al creerse sublimes es otra. En este capítulo hay cantidad de reflexiones interesantes para la vida. En cantidad de reflexiones interesantes para nuestro pensamiento. Para conseguir de nosotros estructurarnos y trabajarnos como obras de arte. Porque Nietzsche era esto lo que pretendía. El cuidado de uno mismo. La transformación de uno mismo. La construcción de uno mismo. La elevación de uno mismo. Este capítulo tiene tres partes. La primera parte sería como la presentación del tema. Muy bonito. La segunda, ¿qué hacen en realidad los sublimes? Y la tercera, consejos. Los consejos que dan, que son deliciosos. Empieza con una oposición entre Nietzsche mismo, entre Zaratustra y los sublimes. Y Nietzsche dice silencioso en el fondo de su mar. Hay un silencio en el fondo de su mar. Silencioso está en el fondo de mi mar. Con monstruos juguetones. Amigo, Nietzsche tiene un fondo increíble. Pero hay monstruos juguetones. No son monstruos terribles. Él juega con el pensamiento. Juega con la filosofía. Juega con la belleza. Pero no juega con la agresividad. Profundidad imperturbable. Pero resplandece de enigmas y de risas flotantes. Así es Nietzsche. Enigmas. Cuando Nietzsche habla de enigmas, que habla en muchas ocasiones, se refiere siempre a retos filosóficos. Los enigmas son esos retos vitales que tenemos y que deberíamos de saber, de saber, bueno, por lo menos, administrar. No le agradan las almas tensas y retraídas. Le repugnan a su gusto. El sabor y el gusto. Y esto se dirige a sus amigos. Vosotros, amigos. Me decir y me habláis del buen y del mal gusto y no le da importancia a ello. Para mí tiene mucha importancia. Buen gusto y mal gusto. Para él, los griegos, por ejemplo, tenían buen gusto. Esa gente, esas personas que dicen, pero qué buen gusto tienes. Porque es la elegancia personificada. Se puede conseguir el buen gusto, por supuesto, trabajándose a sí mismos. ¿Qué es lo que habla aquí? Pues el lenguaje del cuerpo. Le da mucha importancia al lenguaje del cuerpo. El cuerpo es capaz de saborear y tener un buen gusto. Y sobre todo, en sentido metafórico. Gusto es el peso y a la vez la balanza y el que pesa. Gusto es el peso. Es la densidad que tiene un ser humano para poder efectivamente utilizar la balanza. Es decir, decidir que es lo que merece la pena porque es apreciable por el buen gusto y aquello que es feo y despreciable. Entonces, es a la vez balanza, es peso, es balanza y también es el que pesa, también es el buen gusto. Y hay de todo ser vivo que quisiera vivir sin disputar por el peso y por la balanza y por lo que pesa. Intenta efectivamente disputar por eso, por tener una densidad, por tener un alma, por tener un alma grande, por la grandeza. Aquí, en Nietzsche, habla de juego, de risa, de belleza, de rosas. Y veréis en contraposición con el sublime. En él hay efectivamente juego. La vida es como un juego y es maravilloso y no lo tenemos que tomar tan trascendental. Muchas de las cosas que suceden. Risa, belleza, rosa. El sublime es solemne. Es penitente del espíritu. ¿Qué significa esto? Penitente del espíritu es el que hace sufrir, el que martiriza al espíritu. Tiene fealdad. Fealdad. Con el pecho levantado, callaba. Guarnecido de feas verdades. Su botín de caza. Son las feas verdades. Su botín de caza. Y con muchos vestidos desgarrados. También muchos vestidos pendían de él. Pero no vi ninguna rosa. Es verdad. Mirad ese personaje. Que viene con las verdades. Esas que él cree que son guarnecido de feas verdades. Guarnecido de feas verdades. Porque miente continuamente. O son verdades feas. Y es capaz de efectivamente llevarnos a una tragedia. Y esos personajes vienen con el conocimiento que es un botín de caza. Y con muchos vestidos desgarrados. También muchos vestidos pendían de él. Pero no vi ninguna rosa. No había ningún tipo de belleza. No sé si se puede referir a Jesucristo crucificado. No lo creo. Porque, no sé. Nietzsche por Jesucristo sentía una cierta consideración. Bueno, consideraba que era un personaje excelso. Excelente. Maravilloso. Que quizás son los que le siguen. Los que no han sabido interpretar. Y comprenderle. Y sacar todo el provecho que podía sacarse de él. Sin embargo, este sublime. Está guarño. Agresivo. Cuando vuelve del bosque del conocimiento. Es un personaje que está guarño. Es un personaje agresivo. Como va a decir después. No ha aprendido ni la risa ni la belleza. Son cosas fundamentales para Nietzsche. Aprender la risa y la belleza. Como un tigre que quiere saltar y quiere dominar a los animales salvajes. Con alma tensa. Pensar efectivamente en ese personaje que es capaz de declarar una agresividad. Una guerra. Como un tigre que quiere saltar y quiere dominar a los animales salvajes. Con alma tensa. Pero todavía le queda por vencer a un animal salvaje. Un animal salvaje es el que no acepta. El que no se somete. El que no quiere que lo domestique. Y Nietzsche muchas veces se consideraba que él era así. Entonces se refiere a ese animal salvaje que todavía no ha sido sometido. Se refiere a él mismo. Seguramente. Y dice, está sentado en la sombra. En la sombra de sí mismo. Está sentado en la sombra. Es una imagen preciosa. Está sentado en la sombra porque podías ser luz y sombra. No eres ni la sombra de lo que podrías ser. Mejillas pálidas. Casi murió de hambre a causa de sus esperas. Aquí hace pensar también un poco en Jesús de Nazaret. Porque dice el Evangelio. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Al fin sintió hambre. Podría referirse a él. El sublime, por tanto. En contraposición a lo que hemos dicho de Nietzsche. Es fealdad. Feas verdades. Botín de caza. Desgarrado. Ni risa ni belleza. Almas tensas y retraídas. En la sombra de lo que debería ser. Porque su mano es capaz también, por su acción, de interrumpir la belleza que puede llevar dentro. ¿Qué tiene que hacer para dejar de ser sublime? Y por lo tanto, para dejar de ser este personaje sin belleza. Retraído. Que es la sombra de sí mismo. ¿Qué tiene que hacer para dejar de ser sublime? Fatigarse de su sublimidad. Que sienta fatiga de esto. A ver si se fatiga ya, hombre, de ser malo. A ver si se fatiga de ser sublime. De creerse algo. Y solo cuando se aparte de sí mismo, saltará por encima de su propia sombra. Y en verdad, penetrará en su sol. ¡Qué bonito! Las imágenes son preciosas. Solo cuando sea capaz de apartarse de sí mismo, saltará por encima de su propia sombra. Y en verdad, penetrará en su sol. ¿Qué quiere decir aquí? Fijaros vosotros que hemos hablado del sí mismo, la superación de sí mismo. Y aquí dice, solo cuando esa parte de sí mismo. ¿Por qué ese sí mismo puede efectivamente quedarse en lo ruin? Y no superarse. Ir hacia abajo. Os vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, que para mí en mis años de educación, y sigo siéndolo así también, lo que me admira es que un ser humano pueda llegar a ser una verdadera piltrafa, que es algo despreciable, o que pueda llegar a ser, superándose a sí mismo, llegar a ser una obra de arte. Yo creo que en Nietzsche esto estaba claro. Puedes efectivamente llegar a ser una obra de arte, o puedes estar siempre en esa sombra. En esa sombra, porque no penetrará en su sol. Tiene sol, tiene luz, tiene que penetrar en su luz. Tiene que penetrar en su grandeza, eso es penetrar en su sol. Y tenderse, tender su reposo, su reposo al sol. Efectivamente, en la luz que él tiene. Ese reposo es en la luz, en la grandeza. Y aquí viene algo curioso, que Nietzsche casi, bueno, lo utiliza muchas veces. Las personas sublimes, ¿cómo se puede uno elevar y no caer en ser un sublime, sino ser un elevado? Entonces dice, hacer como el toro deberías de hacer tú. Hacer como el toro, y deberías ser feliz corriendo a tierra, y no despreciando la tierra. Nietzsche, ya digo, tiene una cierta fijación en este asunto, y es difícil encontrar el equilibrio entre ascender por encima de uno mismo, como él dice, y no desprenderse de la tierra. Él pretende que no te desprendas de lo que es el ser humano, que es un ser terrestre. No te eleves a los idealismos, no te eleves por encima de lo que es los seres humanos, de lo que son los niños, o lo que son esa gente que está sufriendo, y que lo está pasando fatal. Y sobre todo, así es que se les está destruyendo. Entonces él está siempre jugando entre la elevación y lo terreno. Yo creo que esto no lo explicó completamente, no lo explicó muy bien, pero Michel Foucault se encargó un poco de aclararlo. Michel Foucault era un intérprete de Nietzsche increíble. Extraordinario. Y Michel Foucault decía que el ser humano es un doblete empírico trascendental. Es lo pensado y lo impensado. Pero decía Michel Foucault que nunca se ha sido capaz de mantener esa especie de doblete empírico trascendental. No ha sabido la humanidad mantenerlo. Unas veces ha caído en lo burdo de lo material, del cuerpo, y otras veces se ha elevado despreciando lo que es el cuerpo y lo que es la tierra. Y llegar a distinguir eso un poco más, un poco menos, para llegar a esa situación de equilibrio es difícil. Y los filósofos es difícil encontrar a filósofos que sean capaces de distinguir y de hablar, por ejemplo, de lo terrenal, del cuerpo, de los valores, de la vida, y al mismo tiempo no privarte de esa elevación, de esa capacidad de pensar y de ascender y de subir de lo espiritual. El hombre no ha asistido jamás, decía Michel Foucault. ¿Por qué? Porque nunca ha vivido en ese equilibrio. Es verdad que esos soberbios de la vida deberían trabajar, deberían de bajar a la tierra y tirar del arado y que su mugido alabara todo lo terreno. ¿Por qué dice que deberían de ser como los toros que van tirando y que efectivamente su mugido es mugido de tierra y están moviendo el arado? Consejos que da Nietzsche. La sombra de su mano juega sobre él y le oscurece el rostro y ensombrece el sentido de sus ojos. Las acciones de muchas personas ensombrecen esa grandeza. Si tienes unos ojos, hombre, si tienes unos ojos pueden expresar tantas cosas y escurecen también tu rostro, que puede ser precioso, bello, y te sometes ahí y te dejas ir con ese ingrimiento de lo que sería el sublime. Es un sublime y no un elevado. Falto de voluntad. Así lo va describiendo. Falto de voluntad. Debería redimir a sus propios monstruos y resolver sus propios enigmas y transformarlos en hijos celestes. No me digáis que no es precioso. Hijos celestes. Como está esta elevación, este matiz, este buen gusto de Nietzsche. Debería aprender a sonreír. Ese sublime. Aprender a sonreír, hombre. La caudalosa pasión aún no se ha visto tranquila en la belleza. En ella debería sumergirse, en la belleza. Subérgite en la belleza, hombre. Y su ansia, ese ansia que se sumerja en la belleza y no en la maldad y no en la agresividad. El encanto forma parte de la magnanimidad de los magnánimos. Claro, sé, sé un magnánimo, hombre. Y déjate de ser una persona destructiva. No son magnánimos y, en consecuencia, no tienen encanto. Porque no son magnánimos. Son violentos. Y por eso la belleza, para ellos, es lo más difícil. La belleza es lo más difícil. Inconquistable es lo bello para una voluntad violenta, dice Nietzsche textualmente. Encontrar el punto justo de lo elevado. Dice que es complicado lo que quería decir aquí. Lo que quiere decir aquí Nietzsche. Un poco más, un poco menos. Justo, eso es aquí mucho. Es aquí lo más. Ese equilibrio. De efectivamente ser capaz de elevarte, pero no olvidar. Eso que es la materia. Y que es la vida. Y que es de donde procedemos y de donde venimos. Acordarte de todos estos. Que están llenos de esa vida. Como si a los que él llamara sublime fueran personas nerviosas. Que no se relaja nunca. Tienen, además, la voluntad zuncida. Dice él. Así lo describe. Así describe a estos personajes. Que son personajes, son los sublimes. El sublime. Y entonces le da unas recomendaciones preciosas a los poderosos. Que, por ejemplo, hacen la guerra. Cuando el poder se vuelve clemente y desciende hacia lo visible. Belleza, llamo yo, a tal descender. Desciende, hombre. Desciende hasta lo visible. Mira. Escucha. A lo visible. No esté siempre en lo invisible. En las ideas. Esos idealismos. Que, por esos idealismos. Por esas sombras que aparecen en tu mente. Eres capaz de ser destructivo. Desciende. Y cuando el poder se vuelve clemente y desciende hasta lo visible. Belleza, llamo yo, a tal descender. Bueno. Nietzsche siempre es lo uno y lo otro. Aquí vemos también la ternura de Nietzsche. La visión que él tenía. Belleza, llamo yo, a tal descender. Y de nadie quiero yo belleza tanto como precisamente de ti. Violento. Sea tu bondad tu última superación de ti mismo. Qué bonito. Tú que eres capaz de todo mal. Serías maravilloso si te dedicaras al bien. Aquí defiende esta idea. Vamos a ver. El sublime no es un tonto. El sublime no son tontos. Son malos. Son perversos. Y entonces lo que Nietzsche viene a decir aquí. Tú que eres capaz de hacer tanta maldad. Si te convirtieras y te dedicaras a la bondad. Serías capaz de hacer. De ser tan bondadoso. Sea tu bondad tu última superación de ti mismo. Y sabemos que ya lo decían los latinos. Corruptio optimi es pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Parece mentira que almas tan maravillosas. Que podían haber sido extraordinarias. Se hayan corrompido. Vuelvo otra vez a la idea esta. De ir hacia arriba a la obra de arte o ir hacia abajo. Como vemos, siguen siendo objetivos del superhombre la bondad y la belleza. Es decir, no abandona estas características de bondad y belleza que había defendido ya en algún momento. Sobre todo en los años jóvenes de Nietzsche. Para poder conseguir la grandeza hace falta tener esa sensibilidad hacia la bondad y hacia la belleza. No la abandona nunca. Aquí da a entender que el sublime no es un debilucho, sino un fuerte equivocado. Me he reído de los debiluchos, pero tú no lo eres. Tú eres malo y perverso. No debilucho. A la virtud de la columna deberías aspirar. Otro consejo curioso. ¿Cuál es la virtud de la columna? Que cuanto más tiempo pasa, más bella y delicada se va tornando. Se va construyendo. Pero en el interior es más dura y más robusta, cuanto más asciende. Arte duro y robusto por dentro para ti, para ti mismo. Pero por fuera, sé efectivamente bello y delicado. Consejo maravilloso para ese tipo de personas. Entonces acaba, el capítulo acaba de una manera bellísima, para mí entender. Este capítulo difícil, complicado, pero acaba diciendo lo siguiente. Si sublime, alguna vez también tú debes ser bello y presentar el espejo a tu propia belleza. Ser bello y mirar en el espejo y mirarte en el espejo y entonces verte esa belleza que tienes. No te puedes mirar en el espejo, siendo como eres. Porque te tendrías que sentir repugnancia. Entonces tu alma se estremecerá de ardientes deseos divinos. Y habrá adoración incluso en tu vanidad. Entonces te van incluso a adorar en esa vanidad cuando efectivamente hayas sido capaz de llegar a la belleza. Este es, en efecto, el misterio del alma. Solo cuando el héroe la ha abandonado, acércase a ella en sueños del superhombre. Solo cuando el héroe abandona eso como es él, esa maldad, entonces en sueños le aparece el superhombre. Como veis, es un capítulo lleno de reflexiones, muy sutiles, muy difíciles de entender las imágenes. Pero es un capítulo que da lo que dan siempre las obras de Nietzsche. Que dan para pensar. Que sirve para pensar. Y que sirve siempre porque siempre está esa fuerza de voluntad. Esa garra, ese superarse a uno mismo. Que es a donde arriba. Muchas gracias. Gracias.